Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Si tienes ganas del DLC numero 11 y lo estas esperando Apreta el boton de like en este video porque se viene informacion Y se viene hoy una nueva habilidad Estamos aqui para comentaros una nueva habilidad Que va a ser brutal y vamos a tener En Dragon Ball Xenoverse 2 La vamos a comentar y no solo eso Sino es que voy a enseñaros la scan Voy a enseñaros, voy a dar un poquito mas de luz Voy a enseñaros la imagen de la habilidad Y vais a alucinar Durante la semana vais a tener Informacion del DLC Vais a tener pruebas, vais a tener fotos Hablamos de la transformacion ultra instinto Tambien ayer subimos un video del nuevo DLC 2 De Dragon Ball Z Kakarot Que tambien hay fecha de salida y lo hablaremos mas adelante Sobre la fecha de salida De Dragon Ball Z Kakarot Lo vamos a hablar aqui en el canal Por tanto activad la campanita y estar pendientes Y en la nueva habilidad me diréis Mark, cual es la nueva habilidad Pues bueno, a muchos de vosotros Creo que os va a sonar Este momento de Dragon Ball Super Si chicos Nanko Bandai acaba de anunciar La habilidad en su futuro DLC En su futura actualización El Kamehameha Dios Que utiliza Goku Ultra Instinto Contra Kefla Decidme que no es brutal Decidme que no es increíble Además hay mas cosas Que os voy a comentar sobre la habilidad Porque creo que os va a gustar No es una habilidad que vas a lanzar Y ya esta Sino que tiene mucho mas intrínculis Tiene mucha mas emoción esta habilidad Y esto hay que vivirlo con todos ustedes Con todos vosotros Tenemos que vivir Esta emocionante habilidad nueva Que va a lanzarse En Dragon Ball Xenoverse 2 Así que prepara tu like Activa la campanita Porque esto empieza Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 11 Nueva actualización Gratuita Bien Saiyans Pues esta habilidad Va a estar disponible En Dragon Ball Xenoverse 2 Me gustaría dar un matiz Para toda la gente Que nos sigue En el canal En un principio El DLC 11 Iba a ser gratuito Digo iba Porque están metiendo Mucho contenido Y me da miedo Que Bandai Al final decida Cobrar Por el DLC Siempre tendremos Una actualización gratuita Hay cosas gratis Que si o si van a estar Pero claro Que si la Callejón del Tiempo Que si las mascotas Que si ahora esto Que de repente es nuevo Puede pasar Que nos cobren un poco No sería mucho Serían 9 dólares O 7 Para todo lo que tiene Este pack Esta Mega Update Creo que está bien Pero Tened en cuenta Que si siguen actualizando cosas Al final nos van a cobrar Porque es una empresa Y tiene que salir ganando Obviamente Este Kamehameha Es el Kamehameha Dios Como estás viendo en la imagen Se lo van a equipar A Goku Ultra Instinto Muchos me vais a preguntar Mark Esta habilidad La va a poder lanzar Nuestro Patrullero del Tiempo Pues bueno Es muy pronto Para decir eso Yo creo que sí Pero no hay nada Al respecto O por lo menos No me ha llegado Ninguna scan En la cual Con nuestro Patrullero del Tiempo Podamos lanzar la habilidad Del Kamehameha Dios De Goku Vamos a agrandar la imagen Porque esto Merece mucho la pena Y están actualizando De verdad Muchísimo El Dragon Ball Xenoverse 2 Sale Goku Ultra Instinto Aquí Porque esta habilidad La va a tener Goku Ultra Instinto Con lo cual Realmente es increíble Y la parte Con la que os tenéis Que quedar Es con esta El Kamehameha De los dioses Página número 74 De la revista V-JAM Del mes de agosto ¿Vale? Vamos a hacerlo más grande Porque quiero explicaros Un par de cosas Aquí Esta habilidad Como estáis viendo En la representación Que Kefla tira una habilidad Y Goku Sobrepasa esta habilidad Y Lanza el Kamehameh ¿Vale? Lo lanza Han puesto a Kefla Como Enemigo Para que quede mejor No solo la vas a poder lanzar Sino que esta habilidad Mientras la lances Puedes moverte Hacia un lado U otro Y Goku Gesticulará Y hará Un movimiento U otro Tenéis que tener en cuenta Que esta habilidad No solo es lanzar un Kamehameha Sino es esquivar Una habilidad contigua Y acabar En un Kamehameha Dios Que realmente va a ser increíble Muchos Haters y no haters Pensarán Mark Esta habilidad Ya tendría que haberse Puesto con Goku Ultra Instinto También es verdad Pero están modificando mucho El juego Están modificando mucho Con esta mega hiperactualización Que van a lanzar Y como ya dije Van a seguir sacando contenido Sobre todo ahora que viene Playstation 5 Ya leímos el cartel Gracias por haber jugado A Dragon Ball Xenoverse 2 Pero estate atento Porque muchos contenidos nuevos Van a llegar Y este es uno de ellos La nueva habilidad Kamehameha Dios Kamehameha de los dioses Para Goku Ultra Instinto Y faltará saber Si también estará disponible Para nuestro personaje Yo quiero que me digáis Que opináis de esta habilidad Y además He hecho una encuesta Que tenéis en la pantalla Comunidad En la cual os digo Si queréis que hagamos Un directo de charla Con estas imágenes Y estas scans Que están saliendo Hablando Sobre el DLC Sobre las fechas Sobre todo eso Ya hay fecha Para el Dragon Ball Z Kakarot Eso ya lo comentaré Pero Se dijo lo del Ultra Instinto Ahora toca La habilidad nueva Del Kamehameha de los dioses Y vamos a volver a hablar Con el Ultra Instinto Porque hay novedades Sobre el Ultra Instinto Para nuestro personaje Y la habilidad de Ultra Instinto Para nuestros personajes Hay cositas nuevas Cositas chidas Que os van a gustar Y que creo que son Realmente increíbles Para ello Solo tenéis que activar La campanita Darle al botón de like Y seguirme en Twitter Y Instagram Y también en Twitch Si queréis verme En algún directo Me parece realmente increíble Me parece realmente increíble Esta habilidad Que nos la añadan Si la añaden al patrullero Sería increíble Y hay una scan nueva Os lo voy a adelantar Para el siguiente vídeo Donde aquí hay una Time Patroller Y me gustaría comentar una cosa Van a activar las Cucubanks De nivel 6 Vamos a pasar de nivel 5 A nivel 6 En cuanto a Cucubank Y yo creo que eso es Bastante épico Bastante buenardo También os espera un vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Enseñándoos los nuevos regalos De la tienda de medallas Como ya sabéis Hubo un evento Hace poco que jugamos en directo Y jugamos con suscriptores Y esto no es Esto no es Aprovecho el vídeo Para deciros que Vamos a mirar los regalos Tengo 16 regalos Hemos conseguido un atuendo dorado Nuevo que no teníamos Lo vamos a explicar En un nuevo vídeo Y lo vamos a añadir A nuestro Personaje Para que lo tengáis en cuenta Y lo podáis conseguir Y os sirva este tutorial Chicos Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por el apoyo Que me estáis dando En los vídeos Sobre todo últimamente Por activar la campanita Por darle al botón de like Por toda la cantidad De comentarios positivos La verdad es que estoy Parando en el tiempo Deteniéndome en el tiempo Para observar Los mensajes Que me dejáis en el canal Ya sabéis que somos muchos Y para los que somos No hay mucho hate Con lo cual es increíble Y me gustaría Que le diéseis al botón de like En este vídeo Un Saiyan Un like Vamos a ver si superamos La barrera de los 1000 1500 likes Por este nuevo contenido Por este nuevo DLC Que va a salir De Dragon Ball Y la información Que os estamos facilitando Y desde aquí deciros Que tenéis mi canal De Twitch en la descripción Donde hacemos directos Pues de Dragon Ball Legends Los haremos de Dragon Ball Dokkan Battle Y que pronto Vamos a hacer un directo De Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes Aquí en el canal Llevo una semana queriendo hacerlo Pero como salen noticias Y salen cosas No he podido lanzarlo No he podido hacer ese directo Así que Primero van los vídeos de noticias Y después El directo Por eso es importante Que activéis la campanita Para que no os olvidéis Y os notifique Cuando hagamos un directo Gracias por estar aquí Gracias por esta aventura Tan mágica Que me estáis dando Cuatro años Desde el 2016 Subiendo Xenoverse Y me lo habéis dado todo Y seguís haciéndolo Gracias Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!